El abogado de defensores del pueblo afirma que la aprobación de la resolución sobre la situación de los derechos humanos y la democracia es una situación que preocupa ya que el país iría en declive. De hecho una de las personas que emocionaron en el Parlamento Europeo es una persona que estuvo aquí en el país que incluso había estado incorporado a lo que es el proceso de lucha que se dio en un determinado momento contra el gobierno del general Somoza. Pienso que hay bastante información que ellos tienen recabado, hay muchos informes que se han suministrado por parte de organismos a lo interno de lo que es Nicaragua aparte de la información que ellos han constatado a través de organismos internacionales que han hecho acto de presencia inclusive los mismos parlamentarios europeos estuvieron en un determinado momento, algunos senadores españoles estuvieron en un determinado momento y pienso que este producto puede una recopilación de información y de entrevistas directamente en algunos sectores del país que han ayudado a que ellos tengan una información cierta. Sobre esto pues de repente pudiera ser lamentable de que la situación del país vaya en declive porque esto de alguna manera pues sí puede afectar la situación económica que va en retroceso y pienso que la mejor manera de resolverlo es de que haya una situación de resolución pacífica al problema porque de hecho hay una situación que no se ha podido superar desde abril, desde el 18 de abril del año pasado, del año 2018 y pienso que debe haber algún gesto de voluntad, en este caso pues la persona que tiene en sus manos los destinos del país para efecto de iniciar un proceso donde efectivamente pues se cumpla con las aspiraciones del pueblo nicaragüense. Montenegro agrega que en Nicaragua no se están respetando los derechos humanos. Hay una resolución donde se estima que efectivamente se han violentado derechos humanos, hay una decisión de los parlamentarios europeos de tomar algún tipo de acciones e incluso se plantea la posibilidad de sancionar a altas autoridades de nuestro país. Yo pienso que efectivamente en este momento en que tenemos esa situación y que incluso el gobierno de Estados Unidos está aplicando algunas sanciones pues pienso que es como el momento para retomar el camino y tratar de encontrar una solución pacífica a este problema. La constitución política en el artículo 52, 53 y 54 plantea la necesidad de que haya una libre concentración, libre manifestación y que el ciudadano nicaragüense pues tiene derecho a manifestarse. Noticias 12, Darlen Tellez.